ok como esta gente de youtube solo estoy con un nuevo video para el canal esta vez de un nuevo gameplay de bueno un exactamente un nuevo gameplay porque es apenas la gran vez que hago esto así que este vamos a jugar un partido de como ya hablo en pantalla de octavos de final de la de la ea cup y pues nada no vamos a darles vamos a buscar un nuevo rival ya ven en buscar y estos son los octavos de final vamos a ver vamos a ver qué que sale que esto que puede salir en esta grabación yo digo que no sale nada más todo está muy bien este muy bien planeado y nada no así que ya se va a saber vamos a darle ven esperamos que encuentre un maldito rival porque un like por mi costra que ya que está sanando ya ven chavos este fue en fútbol con precaución ya que está muy cabrón bueno yo creo que con tiago silva ni en cuenta me había dado pero bueno ya eso no es pedo así que pero que golazo bro que fucking golazo venga vamos con yaguito bueno esperemos ya se vienen más más gameplays por ejemplo si viene fortnite se ven otras cosillas por ahí muy interesantes se viene se viene un posible mortal kombat mortal kombat 11 obviamente se viene gta online lo que ustedes me pidan es que quizás se viene hasta un fucking slender bro por ahí tengo un juego de slender y que era bueno probarlo no ella ya está arrancando esta vaina ya está arrancando esto y venga pues vamos a darle no ya saque con el papel venga 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 la verdad que tenemos un partido muy interesante por delante de todos los equipos que se la juegan todo a no ver que no hay atención este es el canal el fucking partida fucking partiduki porque pues entonces eh por lo regular aquí los rivales están muy cabroncísimos están muy cabroncísimos y eso me costaría este trabajo dominar el partido hasta un cierto punto ーい carajo no se tiene más Lewandowski y Neymar Ustedes voten Acá de los comentarios de ustedes Díganme Obviamente este video Está siendo grabado Dos días No, un día después de la Champions Porque se ha subido dos días después Y bien Martezuki Es un nuevo video Y que barridón, que barridón Por favor Pero bueno, no importa Vamos a darle caña Vamos a darle caña Mira, que estos putos de mierda No me dejan hacer nada Venga Perfecto A ver, Mauro Icardi ¿Qué tienes? Para Emba Donatel Donatel La pierde, maldita Fucking sea A ver Venga Mbappé, Mbappé, Mbappé Mbappé, Mbappé Y María Y María La cortó Wating Mira, Y María Y María ¡Qué golazo! Como Paco I saw me ¡Qué huevo! Muy buen gol ¿Ustedes qué opinan? A ver, ahí tiene la repetición Yo digo que Yo digo que sí un golazo, ¿no? Un golazo Igual ahorita Vemos qué pedo Y ahorita este güey ya está sacando Cuatro Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Sí, con un salísimo, bro Si acaso no me todo el partido Este Si acaso Este, por ahí No se nota Ahí Yo sé que me tardé Como tres meses En subir otro video Después del video De tips Para desaburrirse En la cuarentena Pero bueno Este ya es un nuevo proyecto Ahorita ya se me gustó Nomás mi carita Dice que Sí Sí, sí Si se preguntan ¿De qué país soy? Soy de Francia Pero nacido Aquí en Latinoamérica A ver, ¿de qué país creen que son? A ver, para los que me siguen ¿De qué país creen que son? ¿Creen que soy? Perdón ¿Creen que soy? No sé Si les digan Ahorita Vamos a Esperamos no perder Para que sí pasamos A los cuartos de final A los cuartos de final Y si No sé Yo veo que el video Tiene bastante apoyo Con visitas Y con likes Y todo el pedo Me animaré a Es que no sé Deber Me animaré a subir Otro Partido así De temporada De FIFA 20 No sé Que harta Pues harta Un poco a las personas Que les interesa El FIFA, ¿no? Pero bueno A mí Este es un Mago chingo Ya Me clavaron gol Como les decía Este Ahorita Vale vergas y pierdo Ahorita nada más es Así que es La La EA Cup, ¿no? O sea Quizá no es No es la Supercompa del Mundo O es la Champions Pero Bueno Igual eso Ay, la verdad Ahí se ve El sitio De la Es que no me he visto Está re Ahorita A ver Son las Son como las 9 de la noche O las 10 Por ahí Sí No te voy a Ahorita Para hacer Rueda Porque A los vecinos O no sé Venga Vamos a darle Ojo 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 Eso también Cabrón Está bastante Cabrón Porque No, pues en sí No sé En sí No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué partida? ¿Qué partida? En el segundo No puedo comentar Sin partida Sin creer 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 Para su primera final De Europa Bueno Uy Ese yo ya lo hago De acantar Porque Mira Para los que no sepan Para los que no sepan Hay un tiro chetado En el peso a 20 Que es presionar En este caso Este Ay wey Oh fuck Presión Presión Eh Ahora sí Este Verdad Es que Uy pues está acabando El partido Es presionar Eh Si no pues se los dejaré Los juegos donde Es en pantalla Es presionar RB RB y B En este caso Para la Icebox RB y B Y justo antes de pegarle Presionar LB O sea es RB B LB Y Lo presionan Lo mismo para play En vez de presionar RB Presionan L2 Y antes de disparar L1 L1 Y círculo O sea Es que está Buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Ese Super disparo Esto nada más Voy a grabar El primer tiempo Del partido Y Ya Y les digo Cómo quedó El resultado No No Mira Venga Ahora Estamos Buenísimo El partido El partido bueno, a verga, a verga, para esta si, a falsita, profe uff, me rechazo muy bien el defensa si, igual se viene el Fortnite ya fue España, quizá, no, ya no, ya no, ya no, ya no si, sí, no, 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 ya no si, no, si, no, si, no pero si, uff pero para los queridos prefieren Fortnite o o Apex o no se, algo que tuvieron que ver jugar Free Fire bueno, al menos la mayor que no, yo obviamente pero que si conozco uno que otro wey que han jugado ahi este, que hoy que llego a jugar Free Fire pues si era asi, salía asi jugaba un chingo de tiempo y ahorita critica Free Fire que es el peor que vio Fortnite y que... y hace puto y... y vamos a ver, no? echarle mi clavador bueno este... ahorita con esto de grabación esto que vamos a dar... a esto se le dejo una cosa pero... pues ya la voy a mandar a la fina no, 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 si es que... por eso me puedo ver equivocación en el botón de... pero aun asi este... bueno, ya vieron que me ganó Arta el 2-1 ya vieron mas o menos un poquito de... de partido rápido así que ahorita... para no hacer un poquito más largo el video para que vea mas o menos unos 10... 10 minutos por ahí así voy a hacer un corte y les dejo con el resultado aquí ya demostrando un poquito la ocasión del video pues me hicieron cagada wey si perdonen me hicieron cagada 5 a 2 este...